¡Combat Boy! Por así decirlo, ser hackers Ya que en consola no existe la cultura o posibilidad del mod Bueno, eso vamos a dejarlo en teorías Por así decirlo, lo que quieren decir es que es mucho más difícil ser modder o hacker en consola que en PC Ya que en PC creo que te arrastras un archivo y ya puedes tener inmortalidad o muchísimas cosas Pues Rockstar Games ha dicho que seguramente abra la seguridad en lo que es offline Para que podamos tener mods como en GTA 4 Ya que les gustó bastante que hiciéramos mods ahí Porque dicen que ha sido un resultado impresionante las cosas que hemos hecho ahí Bueno, que hemos hecho, que han hecho Porque hay mods que si eres Iron Man, mods, en serio, chulísimos Y bueno, pues ha dicho que eso, que puede que haya la posibilidad de que abran, por así decirlo, la seguridad Y nos dejen modificar el offline Y han dicho que en online van a estar, por así decirlo, mucho más pendientes que en consolas Y por eso yo creo que se han retrasado un poco lo que es la salida del juego Porque si sabéis en consola, pues han encriptado archivos para que sea más difícil hackear el juego y tal Y pues yo creo que ya que han hecho eso en consola, pues han esperado un poco en PC para meter esa seguridad Incluso más También han dicho que van a encriptar todos los archivos para que sea casi imposible Pero como sabéis, siempre pues la gente va por encima de las compañías Siempre va y tiene más tiempo también Y pues siempre saldrá algún mod, algo de inmortal, si arrastras un archivo y tal Pero habrá baneos, habrá baneos seguramente Y a saber cómo te puedes desbanear O ya eres baneado de por siempre porque te pillará la Mac O cualquier cosa del ordenador A saber, cualquier cosilla Y bueno, como sabéis, salen justo mañana, 14 de abril Y los servidores se van a activar esta noche sobre la 1 de la mañana Y ya hay gente que tiene el juego y ya está jugando en offline y tal Y bueno, pues ya podrá jugar Así que si lo tenéis antes de que salga O sea, antes del 14 por ahí Cuando se active los servidores Tened cuidado, sabéis si os vais a meter online Y como sabéis que muchas veces sacan un juego Y por tenerlo antes y estar jugando y tal Por ejemplo, pasé en Advan Warfare Que muchos hackers salió una semana antes Y muchos hackers ya estábamos jugando Pues puede que hagan un reset o os quiten el email o algo Así que es saber qué os parece que haya mods en offline Seguramente o a lo mejor no Pero es una gran teoría Y Rockstar pues ha dicho eso Que seguramente sea modificada Así que espero que os guste esta noticia Like, favoritos, suscribiros si no lo estáis Y adiós